Hoy en CineEgital.tv platicaremos acerca de Isotope RX-6 Advanced Hola que tal como están, soy Luis Anas de CineEgital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de una herramienta que se llama Isotope RX-6 Advanced. Ya hemos platicado acerca de la versión 5, de la versión 3, etc. y hasta el día de hoy no existe mejor herramienta para solucionar problemas de audio. Sabemos que evidentemente, bueno, Adobe tiene Audition, Audition tiene muy buenas herramientas y todo esto, pero cuando los problemas realmente son mayores y hay que hacer prácticamente maravillas con el sonido, incluso en ocasiones en las que el sonido es prácticamente inutilizable, la única herramienta que nos salva es RX-6. Isotope es el estándar en todos los estudios de postproducción se utiliza, ya sea en sus versiones stand-alone, versiones unitarias, o como plugins dentro de otras aplicaciones, incluyendo Pro Tools, incluyendo muchas herramientas de mezcla. Entonces, cuando uno necesita corregir problemas de audio, evidentemente la mejor alternativa es Isotope. Así que vamos a empezar a platicar acerca de él. Tenemos aquí una prueba de un video que grabamos hace algunos días. Es una entrevista para un cliente. Sin embargo, aquí el entorno en el que se tuvo que grabar es dentro de una cámara refrigerada. Entonces, estamos hablando de que obviamente se escucha el ruido de los ventiladores, de la cámara refrigerada, hay montacargas en la zona, hay maniobras, y simplemente pues así es. Vamos a reproducir aquí el audio para que ustedes escuchen el clip. Bueno, este laboral es porque me gusta ser siempre el primero de la fila. Me gusta demostrar mi trabajo con interés, calidad y productividad. Y más que nada ser reconocido por mis labores. Y en lo personal, pues básicamente por tener mi prioridad en cosas materiales y ser el número uno de mi casa también. Y para que mi familia sea, que tenga un orgullo como de hijo como yo soy. Ok, entonces como pudieron escuchar, se oye mucho ruido de fondo, inclusive se oye por ahí un bip de un montacargas en la parte de atrás, etc. Entonces, evidentemente este audio, tal cual, simplemente no lo podemos utilizar. No nos va a servir, no es un audio que tenga la calidad que necesitamos. Entonces, la forma de corregirlo para hacerlo utilizable es utilizando esta herramienta de ISO top RX 6 Advanced. En este caso vamos a utilizar la versión standalone. Y para utilizar la versión standalone tenemos que importar un archivo de audio. Entonces, nos venimos aquí a Premiere, seleccionamos nuestra secuencia. Y le digo archivo, exportar media. Y selecciono aquí como formato, una de tantas opciones que tengo, es waveform audio. Entonces, selecciono aquí waveform audio, selecciono el nombre, selecciono la carpeta donde lo voy a mandar. Le digo exportar y me exporta el archivo WAV. Entonces, este archivo WAV es el que yo voy a importar a ISO top y lo que yo voy a procesar directamente. La exportación de audio es muy, muy rápida, entonces no tenemos ningún problema. Entonces, me vengo aquí a la interfase de ISO top y le digo que me abra el archivo. Entonces, aquí yo ya tengo mi archivo WAV. Y como podemos ver, tenemos dos formas de visualizarlo. Una, que es verlo simplemente como una forma de onda. Y otro es la vista espectral. Entonces, vamos a reproducir aquí. Bueno, este laboral es porque me gusta ser siempre el primero de la fila. Me gusta demostrar mi trabajo con... Entonces, vemos que el nivel de ruido es bastante molesto. Entonces, tenemos aquí una serie de herramientas y vamos a utilizar varias de ellas. La forma en la que ISO top funciona es que utiliza una cadena de módulos, se llama. Entonces, tenemos la primera que se llama Repair, donde nosotros tenemos distintas opciones, donde podemos controlar el ambiente, podemos controlar la respiración, podemos extraer el centro, podemos quitar el bleed, quitar clics, clips, el crackle, es, hums, eco. O podemos quitar incluso, por ejemplo, roces, en el caso de que haya un roce con un lavalier y que se pueda manejar. Se puede quitar el ruido de viento, se puede aislar el diálogo, que esto es una herramienta que está impresionante. Y de hecho, vamos a utilizar esa en primera instancia. Seleccionamos aquí todo nuestro rango de sonido y le digo, aíslame el diálogo. Entonces, aquí me dice qué opciones quieres. Y aquí hay una opción para aumentar la posibilidad de entender lo que se dice. Una reducción de ruido moderada, reducir diálogo o separar diálogo. La más agresiva de todas es reducir diálogo. Entonces, perdón, separar diálogo. Entonces, aquí simplemente le digo, procésalo. Tarda un poquito porque aquí tiene que hacer una serie de parámetros. Esto utiliza lo que se llama inteligencia artificial. Entonces, lleva una serie de procesos porque tiene que analizar todos los puntos. Entonces, simplemente vieron cómo cambió la forma de onda y cómo cambió el espectro. Si ahorita yo le doy play. Bueno, este laboral es porque me gusta ser siempre el primero de la fila. Me gusta demostrar mi trabajo con interés, calidad y productividad. Ok. Entonces, así con un solo botón. Esto es lo que tenemos antes. Bueno, este laboral es porque me gusta ser siempre el primero de la fila. Y después del proceso. Bueno, este laboral es porque me gusta ser siempre el primero de la fila. Me gusta demostrar. Entonces, si se fijaron, en un clic separe el diálogo de todo el ruido. Inclusive ya no se oye ese pip, pip, pip del montacargas. Entonces, de una forma muy rápida, muy sencilla, limpié mi audio. Ahora, vamos a decir que quiero trabajarlo todavía un poco más. Que quiero pulir más el diálogo. Simplemente me vengo acá y tengo diferentes herramientas adicionales. Entonces, la primera que tengo que utilizar es meterle a lo mejor un ecualizador. Vamos a cerrar aquí esta pestaña. Vamos a meterle aquí un ecualizador. Y aquí tenemos una serie de opciones. Nos da la opción de Dialog Center. En general, mejorar, mejorar laptop, mejorar el foco central, quitar la resonancia nasal, reducir resonancia, remover energía baja, mejorarlo para streaming, etc. Entonces, podemos utilizar eso si nosotros queremos o crear nuestro propio ajuste si nosotros así lo quisiéramos. Tenemos la opción de utilizarlo en digital y en análogo, como nosotros querramos. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, en este caso análogo, vamos a decirle que nos los mejore en general. Le decimos procesar y ya nos aplicó todos los parámetros. Entonces, de esta forma ya aplicamos un ecualizador. Ahora, si nosotros queremos nivelar el sonido, por ejemplo, aquí vemos en nuestra forma de onda que tenemos partes un poco más altas y otras partes un poco más bajas. Entonces, utilizamos esta herramienta que se llama Leveler y entonces aquí seleccionamos la opción, en este caso, de un voiceover consistente. Tenemos distintas opciones. Smooth and accurate. Slow and general. Nivelación de instrumentos. Porque esto se puede utilizar no solamente para voz, sino también para instrumentos, música, etc. Entonces, le digo aquí consistent voiceover y le digo set clip gain. Y entonces me analiza y me nivela para que todo mi audio esté parejo en término de niveles. Entonces, ahí yo ya estoy bien en término de niveles. Y ahora lo que tengo que hacer, recordemos que desde hace ya un tiempo se utiliza un estándar de loudness. Ya no utilizamos el estándar de ganancia para ajustar los niveles de audio, sino el estándar de loudness. Y en el caso de México, que es donde nosotros estamos, utilizamos un estándar que es el ATS-A85. Hay distintos estándares dependiendo de dónde estén ustedes. BS-1770, BS-1770-2-3, EBUR-128, etc. Nosotros utilizamos el ATS-A85. Entonces, le digo que me lo procese y me va a ajustar los niveles de acuerdo a el nivel legal que se permite en México. Entonces, le digo aquí, procesamelo. Y ya tengo el audio. Entonces, vamos a reproducirlo para que lo escuchen. Bueno, este laboral es porque me gusta ser siempre el primero de la fila. Me gusta demostrar mi trabajo con interés, calidad y productividad. Y más que nada, ser reconocido por mis labores. Y en lo personal, pues básicamente por tener mi prioridad en cosas materiales. Entonces, como pudieron ver, prácticamente hizo magia el programa sobre el audio que teníamos. Prácticamente era inutilizable. Y ahorita ya tenemos un audio relativamente limpio. Que si lo ponemos sobre una pequeña cama de música, nos va a servir sin ningún problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para salir de IZOTOP? De IZOTOP simplemente tenemos aquí el archivo. Y le puedo decir, archivo, save as o exportar. Entonces, vamos a decirle exportar. Y le digo que me lo exporte como un archivo WAV. En este caso, puedo exportarlo como IF, como flag, o mp3. Le digo que me lo exporte como WAV. Le doy clic en OK. Y entonces aquí le cambio el nombre. Por ejemplo, IZOTOP1. Vamos a ponerle aquí corregido. Le doy guardar. Le doy clic en OK. Y me vengo a Premiere. Y aquí en Media Browser tengo ya mi archivo de audio corregido. Simplemente lo importo. Y puedo ya sea tomar el audio. Recordemos que este audio es el que viene directamente con el video. Pero si no estuviera... Aquí puede estar pegado. Utilizando este botón puede estar junto el audio con el video. Con esto lo separamos. Entonces, yo puedo tomar este audio. Puedo eliminarlo. Tomar mi audio nuevo. Sustituirlo. Y entonces ahora... Bueno, este laboral es porque me gusta ser siempre el primero de la fila. Me gusta demostrar mi trabajo con interés, calidad y productividad. Y más que nada ser reconocido por mis labores. Y en lo personal, pues básicamente por tener mi prioridad en cosas más. Entonces, como pudieron ver, prácticamente rescatamos un material que no servía. Y lo hicimos útil para poderlo utilizar. ¿Están de acuerdo que esto ya lo podemos incorporar sin ningún problema en nuestra producción? Recordemos que el audio es el 50% de nuestra producción. Y un mal audio hace que toda la producción se vaya para abajo. Entonces, en casos como este, en este proyecto en particular. El cliente nos pidió que grabáramos en entornos bien complicados. Esto era una cámara refrigerada. Tuvimos que hacer otras tomas dentro de una planta automotriz. En conjunto con una serie de movimientos de montacargas, de maquinaria y todo esto. ¿Cómo le hacemos para capturar un audio limpio? La única forma es así. No hay otra forma de que nosotros podamos limpiar el audio para tenerlo totalmente limpio. Entonces, es una herramienta que realmente vale la pena. Como se los comento, no es barata. Sin embargo, nos permite hacer cosas que de otra forma simplemente no se podría. En este caso, grabamos el audio con un micrófono lavallero. Entonces, tenemos el micrófono realmente cerca de la fuente emisora del sonido. En este caso, de la persona. Lo tenemos más o menos al nivel del cuello. Y aún así, está captando un montón de audio alrededor. Hiciéramos lo que hiciéramos, no nos íbamos a salvar del ruido. Entonces, con una herramienta como esta, podemos nosotros sin problemas corregir todo ese tipo de problemas de audio. Si quieren conocer más acerca de esto, pueden entrar a Google y buscar Isotop. Es la página, si no me equivoco, es www.isotop.com. Y ahí pueden ver las distintas opciones que hay. Esta es la versión Advanced, pero hay otras dos versiones. Hay una versión básica, una versión intermedia y la versión Advanced, que es la que mostramos en este momento. Pero créanme, vale la pena tener este tipo de herramientas en su arsenal. Porque les pueden salvar muchas producciones. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.